Esta es tu cumbia, Bernardo y Moreno, sonido cañaveral, el indomable del sabor, baila Quiero que todo el mundo agarre pareja, vámonos a bailar, se llama la nueva cumbia, la nueva cumbia de las cañas Dale Gerardo Rosas, alza Indianápolis, indiana, gracias carna Tócale cumbia cañaveral Esta es tu cumbia, Bernardo y Moreno, sonido cañaveral, el indomable del sabor, baila y gózala Baila, goza, baila, goza Dice Plata Oro, llegó la banda de Azúcar de Matamoros, tus fieles seguidores Grupo La Tinta Dice esa noche para Juan, para Checo, para Dani, Chucho Siempre, pero siempre, para siempre Sonido cañaveral Ramás, de Gerardo Rosas Y el pequeño rey Porque el rey es el que manda Y si ya llegaron Los Washington Boys Cholos de la Parota Y Zúcar de Matamoros Siempre, pero siempre, para siempre Sonido cañaveral Pon el sabor, mi negro Pon el sabor, mi negro Y la que nunca me pagó mis visteces Zambores Asesinas Ya llegó mi niña Tampores La cumbia de las cañas Por tu éxito más Para el destructor aditivo Sonido vital Dice esa noche para tu chapaco, el chino Siempre, pero siempre Que aquí Bernardo Moreno Y sonido cañaveral Dale sabor Amores Tambo, 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 tambo Súbelo al monitor Hasta que huele a pelo quemado Ah no, perdón, digo Cocina quemada Ya llegó el gallo Yo le voy al giro Se ve bien Se ve bien Con el diálogo que eres tú Dale Sato, 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 sato Esto es, esto es Cumbia Échale Gerardo Rosas Venga los amores, venga los amores Sonido Cañaveral Esta es su cumbia Bernardo Moreno Sonido Cañaveral Indomable en el sabor Cristal Loco San Pedrito San Pabrito Autopad con Luca la Bella Grupo La Quinta De los hermanos López Y si ya nos reportamos Los niños del mal San Mateo Juan Alá Tamores Tambo, 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 Tambo Familia Mexicana Brooklyn Barrio Esa noche el reverde Soy Atlas Otra más Echele Caña Madrazo Caña Madrazo, perro Rey Porque Rey Es el que manda Ya llegó Don Beto Sonido Poder Gitano Jorge Tosky Jr Los Bonitos de Puebla San Cristóbal de Jontla Sonido Cañaveral Venga los amores Venga los amores Sonido Cañaveral Y si para todos los chamacos locos winners San Juan Carmeca Es Chucky Desde Minnesota siempre Siempre, pero, siempre para siempre Sonido Cañaveral Venga los arolazos San Juan Carmeca San Juan Carmeca Sabroso Otro éxito más Para el canal Mi canal Gerardo Rosa Su pequeño rey Su amor marido La Caña bandota Y de la polis indiana La gente de Cholulita la bella Y si aquí para presente contigo Cañaveral El famoso smiley Sparky Triste Lágrimas El turquín fantasma Todos los que faltaron Siempre, pero, siempre para siempre Justo a ti la presencia Cañaveral De Bernardo Moreno Y si que dijeron que no íbamos a venir Pues se la persinaron Y nos vamos aquí La Caña bandota Y de vida el capitán Sonido Cañaveral A irse para la hermosa Yaxir Irla con Cholal Hasta San Pedrito Tayuca ¡Qué sabor! ¡Venga los amores! Dice para el rebelde 100% Sonido Cañaveral De corazón También Forever Caña Toda la perra vida En esa y la que sigue Sonido Cañaveral César Castillo ¡Cállate! ¡Cállate! La cumbia de las cañas Bueno, bueno, bueno Es aquí nada más Esa cumbia sabrosa Gracias a mi canal Bernardo Rosas Hasta Inganápolis Indiana Y toda la banda Que está con nosotros ¡Cállate!